Vamos a empezar a dar inicio a la charla plenaria. Antes, un anillo de seguridad, las salidas de emergencias están de aquel lado, la navaja y la alta alta. Recuérdenlo, por favor. Muy bien. Este... Mami, no funcionó, este... Veremos a ver, perfecto. Muy bien. Este... Hace meses atrás, este... Recibí una llamada de relato pidiéndome que estuviera aquí delante de ustedes y les presentara a mi conegra Ricardo. Y este... Desde ese tiempo para acá, tanto para mí como para él, hicimos reflexión. Y estuvo brisa la cosa, ¿no? Porque lo más crítico fue de que nos conocemos desde hace 30 años. Entonces, este... Ahí fue donde dijeron, ¿qué está pasando, no? Este... Conozco a Ricardo desde hace 30 años porque coincidimos en la misma secundaria. Este... Fue uno conegra de la secundaria, él estuvo en el grupo B, y yo estuve en el grupo C. Así que no lo aguanté todos los días, fue una ventaja. Pero, en la secundaria hay talleres. Coincidimos en el taller. No nos estuvimos en el taller de artes gráficas, ¿no? Entonces, este... Desde ahí conozco a Ricardo, pues obviamente con las mismas inquietudes de estudiante, de cualquier estudiante normal. Y este... Pero, fuera de ahí, este... Cada quien siguió su camino. Este... Él se fue a otra preparatoria. La licenciatura la hizo... En el paso, se me olvidó decirle, son los de Juárez, los dos. Le ponía ya de Juanga. Allá mero. Sí, este... Entonces, eh... Ricardo se fue al paso a hacer una licenciatura en matemáticas en el paso. Después de ahí se fue a su doctorado. Anduvo por allá por Nueva York, no sé en dónde. Y luego, después de Princeton, llega Colima. Eh... Colima en ese tiempo, una universidad pequeña. Este... Pero, eh... Con la idea de generar un grupo de matemáticos, generales de una cultura científica, de matemáticas y de física. Este... Entonces, con otros colegas, Ricardo, y entre ellos, impulsan con lo que es ahora la Facultad de Ciencias. A formar un grupo, pues ya más serio, una licenciatura. Y, pues, por fortuna, llegó Ricardo y ahora llegué yo, ¿no? Entonces, nos volvemos a ver hace ya más de 14 años en Colima. Este... Es un agrado para mí de que un colega me inviten a una charla. Me dio mucho gusto por él. Y, este... Sobre todo, y para todos los jóvenes, ¿no? O sea, que es bueno tener a un colega en un área distinta. Yo hago geometría y las análisis. Entonces, cuando yo estoy atorado, yo recurro para allá. Como cosas buenas, señas de análisis, es bueno tener a un colega al lado. Y, entonces, este... Es para mí un placer. Pues, estaré con mi colega Ricardo Sáenz. Este... Que, si bien el apellido no concuerda con el otro Sáenz que anda por ahí. Pero sí tiene otros dos hermanos que son matemáticos. Entonces, este... Está Roberto. Es un matemático que en la área de biomatemáticas. Y Javier. Javier está en Simar haciendo su doctorado. Y también es el hermano de Ricardo. Ricardo, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias a la organización del Congreso por invitarme. Renato, muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Estoy platicando acerca de... Acerca de, pues, cosas que a mí me interesan y me han interesado durante muchos años. Espero que a alguno de ustedes por ahí... Yo cuando me empecé a interesar esto, voy a ser estudiante de doctorado. Leí algún artículo expositorio sobre esto de análisis en fractales. Y me interesó. Empecé a leerlo. Y, bueno, finalmente me estoy dedicando a esto. Entonces, espero que a alguno de los jóvenes que estén por aquí les despierte algún interés este tema. Que, pues, a mí siempre me ha parecido muy cotorrona. Bueno, entonces, hoy les voy a hablar sobre análisis en fractales. Es un área del análisis que se ha estudiado desde varios puntos de vista. Es de análisis funcional, es de análisis armónico. Mi especialidad en análisis armónico es como yo lo veo. Y es relativamente nueva. Ya tendrá unos... Tengo que ir corrigiendo... Cada cinco años tengo que corregir la... Ya es de unos 25 años, más o menos, Desde que los principales resultados han estado saliendo. Y la idea es estudiar el análisis en un fractal como este. El tango de Sierpinski, que es un fractal bastante famoso. La motivación surgió a través de problemas de procesos de difusión. Bueno, imagínense que esto, no sé, esto describe una esponja. De hecho, pues, desde que Mandelbrot publicó su famoso artículo donde nos hizo ver que la naturaleza es más fractal que euclidiana, La idea de tratar de resolver problemas clásicos, de hacer modelos, pero sobre los fractales, en lugar de, digamos, de lo estándar, de lo clásico, pues empezó a surgir. Y más o menos en los ochentas, en los ochentas el problema de difusión o percolación, también lo conocen los físicos, en superficies o en dominios muy porosos empezó a estar en auge. Algunas técnicas, pues, eran utilizar ecuaciones fraccionarias. Hubo técnicas que tenían que ver con utilizando o modelando un movimiento browniano. Pero, en fin, todas ellas, pues, la idea es tratar de resolver la ecuación de difusión, la ecuación de calor. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, nosotros sabemos, ya desde hace mucho tiempo, desde el trabajo de Fourier, que para estudiar la ecuación de calor, pues, lo que tenemos que hacer es estudiar lo que podemos interpretar como las vibraciones fundamentales de nuestro dominio, que no son más que las siguientes funciones de la plasión. Son las soluciones de la ecuación de Helms, que toda la mañana hemos tenido en la sesión de análisis plática sobre la ecuación de Helms, que básicamente, pues, queremos estudiar las funciones que satisfacen esta ecuación. Pero, bueno, desde luego, el problema, el problema fundamental, el primer problema que aparece es cómo vamos a definir un laplaciano. En un fractal no tenemos una estructura diferencial, no tenemos derivadas, no podemos calcular derivadas, no hay manera de hacerlo. Entonces, la idea es cómo vamos a definir, como les dije hace rato, algunos modelos del laplaciano, bueno, primero modelan un movimiento browniano, el movimiento browniano tiene un generador que resulta ser un laplaciano, pero eso es demasiado indirecto. Por ejemplo, ver el laplaciano así no me permite resolver esta ecuación. De hecho, lo ideal sería tener un laplaciano en términos de límites de diferencias, como si fuera el laplaciano clásico, que es un límite de diferencias normalizadas. ¿Podemos tener eso sí o no? Y resulta que sí podemos. Y esto lo descubrió, bueno, déjenme primero hablarles un poco más del ángulo de Serpins, que es un ángulo autosimilar. Autosimilar significa que es la unión de tres pedazos, que son iguales, si ese es el triángulo de Serpins, que es la unión de tres imágenes de sí mismo, bajo ciertas contracciones. Por ejemplo, estas son las contracciones que contran a cada uno de los vértices de este triángulo y resulta que es el único compacto. Bueno, en este triángulo se puede resolver el problema de cómo definir el laplaciano, y eso lo hizo Junkigami, de Kioto, a final de los ochentas. Él, de hecho, para ese entonces estaba dentro del grupo de Kioto que se encargaba de estudiar problemas de percolación en fractales, con movimiento browniano. Era uno de los probabilistas del grupo de probabilistas en ese entonces. Y lo que se le ocurrió es, no, vamos a tratar de hacerlo con diferencias finitas. Y el truco es el siguiente, es aproximamos primero nuestro fractal con estos grafos. Lo que vamos haciendo es, bueno, tomamos primero el triángulo equilátero con los vértices originales, digamos que sería nuestro nivel cero. Y cada nivel, básicamente lo definimos simplemente tomando las imágenes de esos vértices. Entonces, en la siguiente vamos a tener estos seis puntos, en la siguiente tenemos seis y nueve más, y así nos vamos. Y en este grafo, pues definimos las aristas como aquellas entre los vértices que son adyacentes y que de hecho, pues, estos dos provienen de una sucesión de iteraciones desde estos dos. Entonces, cada una de estas celditas es una copia del triángulo original. Y eso es algo que viene de la autosimilaridad de nuestro conjunto. Entonces, la idea es, bueno, aquí lo que vamos a hacer, vamos a definir esta, vamos a llamarla energía discreta. Y no es más que la suma, más que la suma de las diferencias. Si nos agarramos una función definida en cada uno de estos puntos, pues tenemos funciones en, digo, en cada uno de los niveles, y tomamos las diferencias entre los valores adyacentes de la función, la tomamos al cuadrado, esto es como si pusiéramos resortitos en cada una de las aristas, y entonces, pues depende de qué tanto estiramos el resorte, pues la energía es directamente proporcional al cuadrado de la diferencia. Entonces, tomamos estas energías y las normalizamos con este número, este número que parece misterioso, 5 tercios a la m. Pero la razón por la que tenemos este número es que es justo el número que aparece esto. Lo que sucede es que cuando ponemos esta constante de normalización aquí, lo que logramos es que si tomamos el valor mínimo de cada una de estas, que al final de cuentas son formas cuadráticas, de funciones extendidas desde el nivel anterior, este mínimo resulta ser la energía del nivel anterior. Entonces, por ejemplo, si en este caso yo mínimo, si me dan estos tres puntos y minimizo la energía en este nivel, pues me da el mismo valor del anterior y luego me da el mismo valor del anterior en cada una de ellas. Esa es la primera. Y desde luego, bueno, esto es más fácil de ver porque esto respeta la autosimilaridad. Si tomo yo las funciones, si fijan, esta es una suma de las energías. A ver, de otra vez, por ejemplo, la energía aquí, pues es la suma de las energías en estos tres pedacitos. Nada más hay que multiplicar por 5 tercios, desde luego, porque tengo estos 5 tercios. Entonces, aquí es fácil estas dos cosas. De hecho, también lo podemos ver desde el punto de vista de diferencias. Cada una de estas, otra vez, tenemos aquí una forma cuadrática, así que es inducida por una transformación lineal que, si se fijan, pues son diferencias entre valores. Y a esto le damos un laplaciano discreto. Y no es muy difícil ver que lo único que tenemos que hacer es multiplicar por el 5 tercios a la m para que sea una forma cuadrática inducida por eso. Y esto es consistente, por ejemplo, las funciones que minimizan nuestras energías son precisamente las funciones cuyo laplaciano es igual a cero. Y a estas funciones son las que le llamamos las funciones armónicas. Y si empezamos desde los tres valores iniciales, entonces, pues esta está determinada por esos tres valores que nosotros lo vamos a ver como la frontera. Entonces, esto, digamos, aquí, esto parece como si fuera un intervalo. Si tenemos un intervalo cerrado, pues ustedes saben, las funciones armónicas en un intervalo son nada más las funciones lineales. Y los básicamente son las rectas que van de un punto al otro. Entonces, obviamente, los valores en los extremos determinan la recta. Básicamente, tenemos lo mismo aquí. Si tenemos tres valores en los puntos vértices del triángulo, eso va a determinar la función armónica en el resto. Ahora ustedes han de pensar, bueno, pues se debe ver como una recta. Pero no, no se ve como una recta, se ve como algo así. Algo así medio chueco. Por ejemplo, esta es la función armónica, donde le ponemos un valor uno acá, un valor cero y otro valor cero acá. Y tiene esta forma. Vemos que no es plana. Y de hecho, no es la restricción de una función armónica en el plano restringida nada más al triángulo de Sierpinski. Es una función verdaderamente nueva. Y eso lo podemos verificar, porque por ahí alguien demostró hace algunos años, tres matemáticos de armería en España, que, por ejemplo, si nosotros nos fijamos en la restricción de esta función a las aristas principales, por ejemplo, de aquí para acá, lo que encontraron es que esta función es una función que crece estrictamente y además tiene derivada igual a cero casi en todos lados. Entonces, si recuerdan esas funciones, los que ya tomaron anteriormente la medida y recuerdan la función de Canto o la que le llaman la escalera del diablo, son estas funciones que aun cuando son crecientes estrictamente, su derivada es cero en todos lados. Bueno, estas funciones, esta función es así. Esta, bueno, esta, pues es creciente para acá y luego es decreciente para acá, pero igual nada más aceptan derivadas igual a cero. Entonces, realmente son funciones distintas. Realmente tenemos una plasiano distinta, no nada más es una restricción del plano, restringimos algo, sino que tenemos una teoría distinta. Ok. Bueno, de hecho podríamos hablar nada más de funciones armónicas, pero lo que queremos es definir cuáles son las seguintes funciones de la plasiano. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, bueno, esto es a nivel discreto. No es muy difícil ver que estas funciones armónicas son uniformemente continuas y convergen a una función continua, pero lo que queremos hacer es, bueno, vamos a definir el aplasiano en el conjunto, no nada más discretamente, y para eso tenemos que tomar un límite. Entonces, lo que hacemos es tomamos el límite de estas energías. Este límite va a existir como claramente esta sucesión, como recordamos, cada nivel minimiza el nivel que sigue, pues esta es una sucesión simplemente creciente. Así que, aunque esté acotada, ya sabemos que converge algún valor. Entonces, tenemos el límite. Y eso le damos, vamos a llamarle la energía. Ahora ya es para funciones definidas en todo el triángulo, no nada más en los vértices. Y, bueno, es muy fácil ver que si la función es armónica, entonces, bueno, pues todas estas energías son la energía original del valor inicial. Así que la energía es este valor. Así que podemos ver que este dominio no es vacío, porque al menos tiene a las funciones armónicas. Esa es la primera observación. Esa autosigue satisfaciendo autosimilaridad. ¿Por qué? Porque es el límite de estas que son autosimilares. Y no es muy difícil ver que en este momento ya podemos hacer un poquito de análisis funcional, porque la polarización define un producto interno en este conjunto, excepto por las constantes, porque en las constantes da cero. La energía en la constante es cero. ¿Ok? Bien. Necesitamos otra cosa. Bueno, para definir la polarización necesitamos otro ingrediente más. Y el ingrediente es, vamos a tomarnos una medida, y la medida más sencilla de tomar en el triángulo de Cervins, que es la medida, la autosimilaridad. Como este conjunto es autosimilar y se ve igual en cada uno de estos tres pedazos, pues tiene sentido que cada uno de esos pedazos mida o pese lo mismo. Entonces le ponemos un peso de un tercio. Y, bueno, de esta forma básicamente lo que me dice es que, ok, si esto divide un tercio, un tercio, un tercio, cada uno de los tres triángulos de este, pues también van a medir un tercio, un tercio de aquello. O sea, un noveno, un noveno, un noveno, y así nos vamos. Entonces vamos, y eso me define una medida única, que se llama la medida de Bernoulli. Y, bueno, ya de aquí podemos definir el laplaciano simplemente como el operador que induce esta forma cuadrática que queremos crear un producto interno. Siempre que tenemos un producto interno, con ciertas condiciones que éste lo satisface, no voy a meter en los detalles, esto me da un laplaciano. Es decir, simplemente decimos que F es el laplaciano de U si satisface que para cualquier función en el dominio de la forma con derivadas sonciales, básicamente es integración por partes, no más que en un fractal. Así es lo que estoy haciendo, integración por partes, donde lo único que estoy poniendo es sustituyendo aquí por el laplaciano. Y este ahora es el que llamamos el laplaciano en el triángulo de Sierpinski. No es difícil ver que esto es consistente con el límite que hemos temado. Las funciones armónicas ahora son armónicas en el sentido clásico. Son soluciones a la ecuación de Laplace. Son funciones cuyo laplaciano va a ser. Ahora, si recuerdan, si os dije al principio, lo que nosotros queríamos es ver este laplaciano como un límite de diferencias. Porque al final de cuentas aquí hice lo mismo, lo definí de manera indirecta. Sin embargo, por la manera en que está construido, como al final de cuentas esto también es un límite discreto, esto se puede escribir en términos de un límite. Y lo que demostró Kigami, y eso fue lo que cambió este estudio, es que efectivamente, al menos en los vértices, el laplaciano es un límite de diferencias normalizadas. Entonces, el laplaciano en una función es el límite de las diferencias hacia X, de los puntos que son adyacentes. Cada punto va a tener cuatro puntos adyacentes, excepto en la frontera, que nada más tiene dos. Normalizados por esta constante, perdimos el tercio, porque, ¿se acuerdan? Esto era cinco tercios, pero perdimos el tercio y lo perdimos por estos tercios de acá, de hecho. Por eso perdemos el tercio, es que me queda como un quinto. De hecho, si recuerdan, no sé, una fórmula, un ejercicio de cálculo es una fórmula para la segunda derivada como límites. Entonces, en la segunda derivada son límites dobles, en cada punto tomamos su diferencia para un lado, y dividimos entre el H, pero el H al cuadrado. ¿Por qué? Porque primero dividimos un H para las primeras diferencias y otro H para las segundas diferencias. Acá, básicamente, el primer H era, bueno, tres quintos, y luego el siguiente era un tercio, y por eso me quedó, o sea, básicamente estamos dividiendo entre un quinto a la M. Y mandamos este infinito, y de hecho, lo podemos haber hecho al revés. Podríamos haber definido el aplasiano así, o sea, simplemente como decimos que el aplasiano es F si satisface esto de manera uniforme en este sentido. Entonces, de hecho, son equivalentes estas dos definiciones. Entonces, aquí, si leen textos, que no hay muchos, hay como tres textos hasta ahorita sobre análisis de fractales, algunos autores definen el aplasiano así, y luego demuestran que tiene que ver con la energía. Yo prefiero la de la energía, es un poco más natural, pero las dos definiciones son equivalentes. De hecho, estas definiciones, por ejemplo, como les dije, esto es como integración por partes, y efectivamente, por la manera en que está definido el aplasiano, tenemos una versión fractal, una versión Sierpinski de la fórmula de Gauss-Green. Básicamente, integramos en el triángulo, y obviamente esto me lo transforma a una integral, que en este caso es una suma, porque nada más tenemos tres puntos en la frontera, donde ahora tenemos que reemplazar, bueno, los laplasianos lo reemplazamos por lo que vamos a interpretar como la derivada normal. En los puntos frontera no tenemos cuatro vecinos, nada más tenemos dos. Entonces, estas diferencias es como si fueran diferencias hacia afuera. Entonces, imagínense el triángulo de Sierpinski con flechitas hacia afuera por cada uno de los vértices, y básicamente es lo que estamos tomando aquí. Y aquí, la derivada normal se interpreta como una derivada, no como dos derivadas. Entonces, es una diferencia simple, por eso es que aquí no tenemos una renormalización extra, simplemente tenemos el cinco tercios de antes. Bueno, eso está muy bonito y todo parece muy agradable, entonces uno empieza a creer, ah, pues tenemos la misma teoría clásica, y entonces podemos agarrar todas nuestras herramientas de análisis, de cálculo, y podemos empezar a hacer cálculo y tratar de hacer estimaciones, o lo que nos interesa, pero tenemos un problema, esta laplasiana, como les dije, esta laplasiana es un distinto, la teoría es completamente distinta. El dominio de laplasiana está bien raro. Por ejemplo, no es cerrado bajo productos, cosa que todos los estudiantes, pues ustedes saben, ¿no? Yo puedo tomar la de... Si tenemos un producto de funciones diferenciables, siempre podemos calcular la derivada de un producto. Acá no, acá nunca podemos. De hecho, él nunca es así definitivo. Si tenemos una función de laplasiana, ni siquiera multiplicarla por sí mismo es un elemento de laplasiana. De hecho, siempre, siempre que una función esté en el dominio, al menos que sea constante, desde luego, porque su cuadrado también es constante, tenemos que su cuadrado no está en el dominio. Y ese es un resultado muy interesante que apareció ya. También hay un poco más al principio de la teoría. En ese entonces, curiosamente, yo estaba tratando de demostrar que sí era cerrado. Y bueno, afortunadamente lo publicaron antes y no tendría 15 años tratando de hacerlo. En fin. Bueno, entonces, realmente tenemos un operador distinto, tenemos una teoría distinta. Entonces, ¿cómo vamos a construir las...? Porque realmente lo que me interesa son las eigenfunciones. Entonces, yo quiero encontrar las soluciones a la ecuación de Helmholtz y tenemos ahora dos familias. Tenemos las que llamamos de Dirillet, que son aquellas que en la frontera valen cero, y las que llamamos de Neumann, que son aquellas donde ahora la derivada normal va cero. Si lo comparamos con el intervalo cero, uno, pues estas corresponden a los senos. Si ven, las funciones seno corresponden a las... Hay en funciones, en este caso, de la segunda derivada, donde en los extremos da cero, o sea, en cero y en dos pi da cero, mientras que esta corresponde a cosenos. Porque en los extremos la derivada es la que es cero. Entonces, básicamente tenemos aquí los senos y los cosenos, pero versión... Bueno, no las tenemos todavía, ¿no? O sea, estas son las ecuaciones que queremos resolver en realidad. En realidad no las tenemos. Pero resulta, y esto es algo importante y es una consecuencia directa de que tenemos una fórmula explícita en términos de límites de diferencias para el aplaciano. Y resulta que eso implica que podemos construir numéricamente las eigenfunciones por interpolación. O sea, lo que yo puedo hacer es, y eso es un resultado también temprano, poco después del de Kigami, y Chima es también del mismo grupo de Kigami, es que si yo tengo una... Si se fijan, aquí tengo la ecuación de eigenfunción, la inversión discreta en este nivel, entonces resulta que la podemos extender al siguiente nivel y aquí la relación entre los dos eigenvalores es esta ecuación. Pero lo podemos hacer siempre. O sea, siempre, siempre, siempre puedo tomar una eigenfunción de la placiano discreta en un nivel y siempre la puedo extender. O sea, puedo interpolar entre ella y el resultado de la interpolación es otra eigenfunción. Y de hecho es un sí, solo sí, en el sentido que voy a tener dos, cada una, de hecho aquí está la forma, cada una para cada una de las soluciones de esta ecuación, que es una ecuación cuadrática. Entonces, de hecho, tengo dos. Y lo puedo hacer, lo puedo hacer al límite, o sea, puedo irme en cada límite, en cada límite, y si quiero que esto converja nada más, lo único que tenemos que hacer es escoger el signo menos, porque si no esto crece exponencialmente, pero si escogemos el signo más un número finito de veces a lo más. De hecho, tenemos esta fórmula de Chima que me dice cómo calcular las eigenfunciones. Entonces, yo puedo calcular las eigenfunciones. Pero antes de enseñarles ejemplos, déjenme decirles que a la inversa es cierto el teorema. Y esto es lo que a mí me parece más interesante. O sea, no solo podemos extender o podemos interpolar eigenfunciones discretas, sino que todas las eigenfunciones del aplasiano resultan ser, resultan venir de estas aproximaciones discretas. Es decir, si yo tomo una verdadera eigenfunción, entonces resulta que la puedo restringir a todos los niveles a partir de cierto punto. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. A partir de cierto punto. No, no, no desde el principio tal vez, pero a partir de cierto nivel. De tal manera que las restricciones son, 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 son eigenfunciones discretas. Eh, además, o sea, los niveles anteriores, o sea, la restricción corresponde a la interpolación. O sea, cada una de estas son precisamente el resultado de, que de hecho se le conoce como proceso de decimación. Y no solo eso, sino que lo único que tengo que hacer es multiplicar estos por la constante de normalización de las diferencias y eso converge al eigenvalor original. Que me dice, pues, que lo único que tengo que hacer para conocer absolutamente todas las eigenfunciones del aplasiano es empezar a interpolar y a ver qué nos sale. ¿Ok? Este teorema, este teorema a mí me sorprendió mucho, sobre todo me sorprendió porque es desconocido, o al menos porque yo no lo conocía, que resulta que este teorema es cierto en el intervalo también. Si ustedes restringen senos y cosenos a los puntos diádicos y calculan las diferencias dobles entre, entre los puntos diádicos, resulta que son eigenfunciones de las derivadas, de las funciones de diferencias discretas también. Es algo que no es muy conocido, es algo que debería enseñarse en cálculo, porque es algo muy interesante. Y al revés, o sea, hay decimación en el intervalo. Entonces, uno puede construir numéricamente cosenos y senos simplemente interpolando utilizando esta misma teoría. La ecuación es distinta, no es esta. Pero la única diferencia es que en vez de un 5 tiene un 4, de hecho. Esa es la única diferencia con el intervalo. Entonces, o sea, sí es un resultado interesante para ese... Bueno, es impresionante. Uno no esperaría que esto fuera cierto, pero de hecho es cierto también en el intervalo. Pero bueno, entonces podemos empezar a jugar con esto, ¿no? Entonces, ¿qué me dice el proceso de decimación? Empezamos por ahí en funciones discretas, en el primer nivel. Queremos ahí en funciones de virilé, entonces voy a ponerle cero en la frontera. Entonces, donde no vean un número es un cero. Y lo que hacemos es pues resolvemos la ecuación de... O sea, estas son las tres eigenfunciones. Como tenemos tres puntos libres, pues tenemos una ecuación en tres dimensiones. Tenemos una matriz de tres por tres. Calculamos sus eigenvalores, sus eigenfactores y los resultados son estos. Tenemos que una eigenfunción es 1, 1, 1, su eigenvalor es 2. Otra es un 1, un cero y un menos uno. Acá esto es 5. Y tenemos esta otra que también es 5. Desde luego, una vez que tenemos esta, pues yo puedo rotarla y me va a dar una eigenfunción nueva. Entonces, la primera rotación pues me da esta, ¿no? Sí, esa es la primera. De hecho, hice una reflexión, pero me da otra eigenfunción. Desde luego, puedo rotar o puedo reflejar cualquiera de estas y me da otra, nomás que ya no va a ser linealmente independiente, nada más tenemos tres linealmente independientes. Y, pues entonces, echamos a andar, por ejemplo, con esta. Echamos a andar el proceso de dimensión y ¿qué me sale? Pues me salen las primeras tres eigenfunciones. Entonces, si se fijan, este es lo que se conoce como el estado base. Esta es la eigenfunción de dirile con el eigenvalor más pequeño, que es como 16 en la aproximación. Eso lo podemos aproximar tanto como queramos. Aquí el proceso lo debí de haber construido unas siete veces, más o menos. Más veces, pues ya no lo cansamos de distinguir con los pesos de la computadora. Entonces, esta es la primera. De hecho, esta es una eigenfunción que se ve como se ve, simplemente para arriba y luego para abajo. Y de hecho, uno puede demostrar que esta efectivamente es positiva. Podemos utilizar la dimensión para ver que tiene todas esas propiedades. Imagínense, seno de 2x podría dar una vuelta así para abajo. Pues esta es la que corresponde a esa, entonces va para abajo y luego aquí pues da dos vueltas antes de llegar y podemos construirlas todas así. De hecho, vean aquí los eigenvalores van creciendo bastante rápido. Pues pueden ver que en esta parte de aquí tenemos una constante, tenemos 1, 1, 1 en otras. Si empezamos con cualquiera de las otras, por ejemplo, la que tenía 1, creo que aquí sería 1, 0 y menos 1, ¿verdad? No, a lo mejor, no, perdón, la que es menos 1, 1 y 0. Entonces, pues también nos aparece, nos aparece una, esta sucesión. Y así podemos construirlas todas. O sea, estas son, estas son, las seguimos en el aparte, así es como vibraría. Si nos podemos, si pudiésemos construir un triángulo de serpins que lo ponemos a vibrar, así es como, así es como sonaría, ¿Ok? Uno puede empezar, uno puede preguntarse qué tipo de funciones son estas. Y entonces, por ejemplo, podemos estudiar las restricciones. Aquí lo que hice fue tomar las restricciones de cada, por ejemplo, aquí agarramos esta arista y vemos, por ejemplo, esta arista de aquí es esta de acá. Estas tres son las tres anteriores y estas son las de acá. Y uno puede ver qué tipo de funciones son estas. Y todo parece ser, todo parece ser que son funciones singulares. De hecho, con un estudiante de licenciatura hace unos, algunos años, demostramos que sus derivadas, bueno, en los puntos donde son diferenciables estas funciones, la derivada tiene que ser cero. ¿Ok? Así que eso solo admiten derivadas igual a cero. Y pues se ven crecientes. ¿Verdad? O al menos se ven monótonas en pedazos. Eso no lo hemos podido demostrar, pero es una conjetura. De hecho, lo podemos demostrar para cada una. O sea, si tomamos una eigenfunción podemos hacer los cálculos explícitos y demostrarla para eso. Entonces, todas estas sabemos que son monótonas en pedazos. Lo que no hemos podido lograr es que todas las eigenfunciones del aplaciano sean monótonas en pedazos. Pero igual, significa que tenemos, esto es una, digamos, refuerza lo de las funciones armónicas. Tenemos realmente funciones que no son simplemente restricciones, sino realmente las vibraciones de los factales son distintas al caso clásico. Ahora, esta es una observación. La otra observación que es muy buena, me parece muy cotorra, es, vamos al siguiente nivel. Hacemos lo mismo, calculamos las eigenfunciones. Obviamente, me dan de las seis, de las que les di anteriores, las interpolaciones van a ser ahí en funciones de esta. Pero va a haber nuevas también, porque ahora tenemos tres, seis, nueve, doce puntos. Entonces, esto va a tener de dimensión doce. Entonces, las otras que les dije eran tres. A la hora de interpolar lo podemos hacer dos veces cada una, entonces me van a salir seis, entonces me faltan seis. Entonces, hay seis nuevas. Y una de esas seis es esta. Y esta tiene la gracia de, bueno, tiene esta simetría que tiene un uno y un menos uno, un uno menos uno para acá. Pero dice, fíjense, si ustedes calculan la suma de las diferencias en los puntos de la frontera, bueno, la diferencia de este con este pues es uno, pero la diferencia de este con este es menos uno. A la hora de sumarlas me va a quedar cero. O sea, la diferencia aquí, acá y acá son cero. Y si lo hacemos en todos los niveles, o sea, si me voy con decimación, hacemos las interpolaciones, seguimos, 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 resulta que en todos niveles las diferencias son cero. Entonces, lo que hemos encontrado, y eso es algo que no existe en el caso clásico, es que hemos encontrado una eigenfunción que al mismo tiempo es de Dirillet, o sea, al mismo tiempo los valores son cero y sus derivadas también son cero. Es como tener especies como decenotro plan. Y eso no existe, de hecho no existe para dominios clásicos en Rn tampoco, no solo en el intervalo, desde luego, pero tampoco existe en ningún otro dominio. Entonces, tenemos realmente eigenfunciones nuevas, ¿sí? que son al mismo tiempo de Dirillet y de Neumann. Y lo curioso es, bueno, si tenemos esta, como las derivadas son cero aquí, pues yo puedo agarrar, puedo copiarla y lo puedo poner en cualquier celda. ¿De acuerdo? O sea, por ejemplo, yo puedo agarrar esta y la puedo copiar aquí arriba y luego ponerle cero a todo lo demás. Ahí yo voy a tener otra eigenfunción y sé que va a ser una eigenfunción, eso no lo puedo hacer en el caso clásico, porque si va a barro seno y luego lo pongo en medio, pues me va a quedar aquí un pico y luego ya va a quedar cero en el siguiente y ahí ni siquiera va a ser diferenciable en ese punto. Acá no, porque como esto es suavecito y baja, entonces no solo va a ser cero ahí y se va a continuar, se va a continuar así muy bonito, sino que aparte las derivadas también van a ser cero. Entonces yo puedo agarrar esa función y la puedo pegar aquí o la puedo pegar acá y luego puedo pegar acá. Entonces ahí voy a tener tres eigenfunciones nuevas o la puedo pegar en cada una de estas celdas, voy a tener nueve o en el siguiente nivel. Entonces yo puedo pegar, yo puedo pegar, o sea, simplemente la definimos como otra vez, compuesta con la imagen en cualquiera de los subtriángulos y no es muy difícil demostrar que todas estas tienen el mismo eigenvalor. O sea, que otra cosa rara que tienen estas eigenfunciones es que los eigenespacios pueden tener dimensión arbitrariamente grande. ¿Por qué? Porque estas al menos, o sea, como tenemos en el nivel M, pues tenemos 3 a la M triángulos, así que podemos, y 3 a la M pues puede ser tan grande como queramos, así que vamos a tener ahí en espacios de dimensión arbitrariamente grande. Otra cosa completamente distinta al caso clásico. Ahora, no todos son buenas noticias, también hay cosas que siguen siendo ciertas. O al revés, no todos son malas noticias, también hay cosas, depende de cómo les guste, ¿no? A los matemáticos nos gusta que haya cosas falsas para luego tratar porque todo es verdadero, no tenemos nada nuevo. Pero de hecho, si estudiamos, por ejemplo, cuántos, ya sabemos que los eigenespacios se repiten arbitrariamente, los eigenvalores se repiten, o sea, tenemos multiplicidades de los eigenvalores arbitrariamente grandes, pero vamos a contarlas, vamos a contarlas hasta cierto punto. Por ejemplo, podemos agarrar, esta se llama la función de conteo de eigenvalores, o sea, agarramos la suma de las dimensiones, o básicamente estamos contando los eigenvalores repetidos hasta un número x y un resultado clásico que se le conoce como la ley de Bayl, es que para un dominio acotado en rn, el número de eigenvalores crece como la dimensión donde estamos sobre 2. Es un resultado bonito que si hay gente que trabaja aquí en parciales, todos ustedes han de conocer una demostración distinta, eso se puede demostrar de muchas maneras. ¿Qué sucede acá? Si recuerdan, tenemos ahora multiplicidades o repeticiones arbitrariamente grandes, entonces uno podría esperar que esto a lo mejor no es cierto, y de hecho sí es cierto, solo tenemos que cambiar el exponente, y no es ahora n sobre 2, sino es d entre d más 1 donde d es este número, este número misterioso, pero no tanto, porque el 3 es el mismo 3 de que el triángulo de Zerpinski tiene 3 pedazos similares a sí mismo, y este 5 tercios es el 5 tercios de la normalización. ¿De acuerdo? Entonces, este resultado es del 93, también del inicio de la teoría, y aquí, bueno, la conclusión de los autores es, bueno, hay en cada factal, porque de hecho lo demostraron bastante en general, ahorita voy a hablar en el caso más general, lo que sucede es que en cada factal va a tener una dimensión que para que esta fórmula se parezca a esta, nada más hay que cambiar la n por dos veces esto, para que me quede dos veces esto sobre dos, y a eso le llamaron la dimensión espectral, se conoce así por un buen tiempo. Entonces tenemos una dimensión nueva que es la dimensión definida por el espectro, por los eigenvalores de la plasiana. Ahora, no sé si he notado, esta ya no es una constante, ahora ya es una función. Para el triángulo de Sierpinski, esta función es de esta forma, es como función de hecho del logaritmo, y la G es acotada, es de hecho periódica, pero también discontinua. Esta es una función bastante interesante, es acotada, pero discontinua, no podemos tener todo. Bueno, esta teoría la podemos generalizar, y de hecho, varios años después, el mismo Higami la generalizó unos cuantos años después, unos cinco años después, y lo hizo para conjuntos autosimilares, que son conjuntos que satisfacen una ecuación de este tipo, tenemos que K es la unión de estas imágenes, de hecho, lo podemos hacer abstractamente, no tienen que ser contracciones en el plano o en el espacio euclidiano, puede ser simplemente cualquier espacio topológico. Queremos que sea metrizable, nada más para no tener cosas muy raras, y queremos que sean inyectivas, continuas, desde luego, y el tipo de fractales, queremos fractales donde los traslapes no sean tantos, por ejemplo, el triángulo de Cervís, que los traslapes son puntos, nada más, entonces aquí básicamente queremos repetir eso, entonces lo que hacemos es, si tomamos el conjunto de todos los traslapes entre estas imágenes, y luego tomamos todas las preimágenes bajo estas iteraciones de ese conjunto, queremos que esto siga siendo finito, entonces tenemos los traslapes, tomamos todas las posibles imágenes, y queremos que eso sea finito, y a eso se lo queremos llamar frontera, en el triángulo de Cervís, los traslapes son los tres puntos centrales, y las preimágenes son los vértices, como cada uno de los vértices es un punto fijo de la contracción, pues ya no tenemos más preimágenes, ya nada más son esos tres puntos, otro ejemplo, uno de mis favoritos, es el árbol de Jatá, este es un conjunto autosimilar autosimilar definido por estas dos, estas sí son contracciones en el plano complejo, pero básicamente podemos ver que este conjunto, pues aquí tenemos una copiecita, esta parte de aquí se corresponde con esta, y esta parte de acá es la más grande, y aquí tenemos la otra copia, y aquí podemos ver que el punto crítico es este número aquí, que con estos, de hecho aquí los coeficientes pueden ser un poquito más generales, pero con estos coeficientes este es el número un tercio, y aquí el conjunto poscrítico, pues las imágenes, fíjense, este viene, pues viene de acá, y luego este viene de acá, pero por ejemplo con esta, respecto a esta contracción, pues viene de acá, entonces tenemos tres puntos en el conjunto poscrítico en la frontera, entonces la frontera serían estos tres, entonces este es otro, otro que me gusta, de hecho me gusta porque bueno, hay muchos factales que son autosimilares pero que tienen demasiada simetría, todos sus pedazos se ven iguales, en este no, este no tiene simetría, de hecho, o sea, este tiene un tamaño distinto a este, si se fijan aquí, la frontera no corresponde con el número de que funcionan ni corresponde con el número de puntos en el conjunto crítico, o sea, es así, más, más bien, menos simétrico no se puede, yo creo, y esto nos da resultados interesantes, pero bueno, luego ¿qué hacemos? ¿cómo construimos un Laplaciano? Entonces, bueno, Kigami mostró que haciendo exactamente lo mismo que antes, tomando formas de Dirillén los niveles que vienen en los vértices, desde luego, por ejemplo, aquí en el triángulo, pues el primer nivel serían estos tres puntos, el siguiente sería este, 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 y luego este de acá, junto con este, y así nos vamos, entonces definimos una sucesión de formas cuadráticas con ciertas propiedades que, pues la más forma de Dirillén, digamos, estándar, este, que satisface esta compatibilidad y satisface autosimilaridad con ciertas constantes que, otra vez, tenemos que permitir cualquier constante, nada más queremos que estos números sean mayores que uno, o sea, los tomamos como recíprocos de números menores que uno, si cada cosa, si eso existe, a eso le llamamos una estructura armónica, en los ejemplos que tenemos de fractales se han podido construir estructuras armónicas, aunque no se ha podido todavía demostrar que todos los conjuntos autosimulares post-críticamente finitos tienen una estructura armónica, de hecho es un problema de punto fijo bastante bueno, ese todavía no está resuelto, está resuelto en casos muy especiales, pero no está resuelto en general, pero bueno, si la tenemos, a eso le damos una estructura armónica, no es muy difícil ver que cada una de estas también está inducida por un laplaciano discreto, igual podemos verificar que las funciones que minimizan estas energías son los ceros de los laplacianos y podemos definir de luego otra vez el límite de todas estas aproximaciones y eso me da un laplaciano. Ahora, todo eso es lo mismo, la diferencia ahora es que es cómo lo hacemos para definir los pesos, en el triángulo de Sierpinski fue más o menos fácil, simplemente le ponemos un peso igual a cada uno de los tres triángulos que son similares a sí mismo, pero en general no está claro cómo debemos de poner los pesos, digo, claro en el sentido de que sea de manera útil, ¿de acuerdo? No sé si han observado que hemos estado definiendo las cosas para luego poder resolver los problemas, eso lo decimos los matemáticos, pero siempre definimos todo para que los teoremas sean ciertos, ¿no? Entonces, alguna vez Terrietao escribió que los matemáticos buscamos tautologías, ¿no? Pero no se lo digan a nadie, porque luego, pero en fin. Bueno, entonces, ¿cómo queremos definir? Lo primero que tenemos que hacer, tenemos que empezar primero por observar que en principio esos conjuntos autosimilares no están encajados en el plano. En el triángulo de Cielpins, que simplemente utilizábamos la distancia de los puntos como la distancia euclidiana, pero en general no, entonces tenemos que tener una métrica que sea propia del fractal y no de su encaje. Les dije que en principio que el fractal era metrizable, pero nunca hablé de la métrica. Y no hablo de la métrica porque a lo mejor esa no es la métrica correcta y eso resulta que la métrica correcta es esta. Si tomamos dos puntos y tomamos el recíproco de la minimización de la energía que me separa de funciones que me separan puntos, por ejemplo, en uno es uno y en otro es cero, eso me da una métrica y eso me da una métrica muy buena. Primero, algo que a lo mejor sea sorprendente es que esta es compatible con la topología de acá. No es la misma métrica que tenía originalmente, seguramente, porque no me les dije es metrizable, no les dije cuál métrica, pero resulta que esto me da la misma topología que acá tenía al principio. Eso es gracias a las propiedades de todos los que les platiqué. Para esta métrica las funciones que originalmente nomás habíamos dicho ah, esas son continuas y son inyectivas, ahora de hecho son contracciones y son contracciones con nuestros R's de la estructura armónica. Esas son las constantes. Y podemos demostrar que la dimensión de Hausdorff o la dimensión del fractal, pero con respecto a esta métrica, se parece mucho a la dimensión que nos sale con el teorema de Hutchinson. Básicamente lo que hacemos es que tomamos el exponente correcto para que la suma de los R y a las D's esto me dé uno. Y esta resulta ser la dimensión de Hausdorff. Y cuando nos vamos a calcular algo, por ejemplo, en el triángulo de Sierpinski, por ejemplo, la dimensión de Hausdorff con respecto a la métrica euclidiana, como Sierpinski está hecho con contracciones de constante un medio, o sea, todo se reduce a un medio y son tres, esa dimensión me sale el logaritmo de tres sobre el logaritmo de dos. Pero si ahora lo hacemos con la métrica de resistencia, que se le llama así porque en las aproximaciones esa coincide con la resistencia efectiva si viésemos esto como una red eléctrica que para la gente que hace grafos va a ser interesante ver esto como red eléctrica y es... Por eso le seguimos llamando dimensión perdón, métrica de resistencia. Lo que hacemos analistas es que tomamos límites, ¿no? Es la misma, discretamente es la misma. Pero si lo tomamos ahora con respecto a esta métrica y si fíjense me da el número D que antes nos había salido quién sabe por qué. Ahora vemos que nos sale porque es justamente la métrica es la dimensión de Habsworth con respecto a esta métrica. Si se fijan tenemos tres pedazos cada uno con... Cada uno ahora los RIs en el triángulo de Sierpinski son tres quintos son los recíprocos de cinco tercios entonces me sale que ahora la dimensión de hecho es un poquito más de dos, ¿no? Esta era la dimensión con respecto a la métrica euclidiana que no puede ser más de dos porque no puede haber subconjuntos de dimensión mayor pero ahora esta ya es mayor de dos. Entonces aquí ya nos olvidamos de la métrica euclidiana y ya tenemos nuestra propia métrica. ¿Y luego cómo tomamos la medida? Bueno, resulta que la medida pues ahora en el triángulo de Sierpinski tomamos un tercio un tercio un tercio y ahora lo que queremos es, si se acuerdan esta D pues satisface que esta suma es 1. Pues la medida correcta que deberíamos de tomar es tomar cada uno de los pesos como el R y a la D. En el triángulo de Sierpinski los R y son iguales así que los pesos son iguales. Como deben de sumar 1 pues me queda un tercio un tercio pero en general esta es la medida correcta. ¿Y por qué decimos que esa es la medida correcta? Les repito porque queremos que haya teoremas que podamos trabajar y para un analista es muy importante por ejemplo que esta medida con respecto a la métrica sea homogénea en el sentido que el volumen de las bolas de radio R sea como R a la dimensión y esta es y esta combinación de la métrica de resistencia y esta medida hace que sea justamente eso. Así que esta es o sea nos podemos comenzar o nos comenzamos rápido esta es la métrica correcta esta es la medida correcta entonces nos ponemos a trabajar así vamos a definir el aplasiano ahora con la medida que les acabo de dar hacemos exactamente lo mismo no es muy difícil demostrar bueno al menos es tan difícil como en el caso de Sierpinski es demostrar que esta este laplasiano es el mismo que el resultado de tomarse bueno los laplasianos son discretos estas son diferencias dobles entonces es lo mismo que tomar estas estas diferencias donde aquí la renormalización tiene que ver con la medida un poquito técnico no voy a no voy a tomar tiempo en eso pero igual de hecho se puede calcular explícitamente estas cosas entonces nos ponemos a calcular este entonces ya ya tenemos eso la plasiana pues vamos a ponernos a calcular ahí en funciones ok entonces nos ponemos a hacer lo mismo tenemos las ahí en funciones tenemos exactamente que queremos resolver las mismas ecuaciones la ecuación de géneros con restricciones o con condiciones de dirileo condiciones de Neumann y pues ya nos nos estamos ya sacudiendo las manos y nos damos cuenta que como les dije al principio decimación no es algo esperado es cierto en Sierpinski es cierto en el intervalo cual es una sorpresa pero no es cierto en ningún otro lado en el árbol de Jatán no es cierto de hecho de todos los ejemplos de fractales que tenemos en realidad el Sierpinski el intervalo y uno que otro tienen decimación la gran mayoría no tiene porque no podemos esperar que podamos interpolar aquí en funciones y que me resulten otras aquí en funciones entonces en el árbol de Jatán no tenemos decimación entonces ahí si queremos decir algo al menos si queremos hacer dibujitos si queremos hacer gráficas pues lo tenemos que hacer a mano tenemos que tomar la aproximación de bien funciones utilizar el método de diferencias finitas aproximar finitamente la ecuación que afortunadamente si lo podemos hacer porque tengo que la plasiano pues es este límite de diferencias entonces simplemente trato de resolver esto y vamos a ver si lo hacemos en diferentes nubias a ver si aproxima algo y si lo hacemos para el árbol de Jatá por ejemplo con estos R's porque resulta que en el árbol de Jatá hay varios R's que me satisfacen pero al menos con estos R's de esta estructura armónica me da que este es el el estado de base de Dirillet que es como 10 como 9.8 9.9 y pues se ve que se levanta hacia arriba y va abajo pero dice bien aquí tiene un 0 y la razón por la que tiene este 0 otra vez una diferencia más es que si vean ahora nuestra frontera pues corresponde de estos 3 puntos pero dice fíjense este punto frontera me separa en 2 me desconecta el nuestro conjunto entonces en realidad esto nos sorprende entonces esperamos que tengamos un pedazo acá y tenemos otro pedazo acá de hecho pues sí si nosotros copiamos esta para este lado aquí tenemos otra Igenfunción con este Igenvalor entonces fíjense tenemos ahora tenemos ahora este problema que ahora que es otro problema más del árbol de Jatá que la frontera me separa me separa mi fractal pero igual podemos hacernos las mismas preguntas por ejemplo aquí tomamos las restricciones en este caso aquí lo interesante es tomar la restricción a digamos si vemos esto como un árbol pues este es como el tronco entonces hacemos hacemos las restricciones al tronco las primeras las primeras ahí en funciones son estas esa es la esta es la que vimos al principio entonces esta se ve la restricción se ve así esta es la segunda la tercera la tercera es esta esta es 56 pero bueno aquí obviamente es cero no tiene ninguna gracia entonces tenemos que tomar la cuarta ok y eso se ve así y efectivamente efectivamente parecen ser singulares eso lo construimos y hicimos de hecho análisis numérico en estas cosas y todo parece todo parece parece ver que si son singulares si esto tal vez con otro estudiante licenciatura si hace un par de años pero no podemos demostrarlo nunca porque no tenemos decimación a final de cuentas para demostrar lo que habíamos demostrado en el triángulo de serpinskips utilizábamos el hecho de que podíamos interpolar y así demostrar todo explícitamente acá no acá no podemos hacer interpolación porque no tenemos interpolación entonces esto lo hicimos numéricamente lo podemos demostrar en el caso de las funciones armónicas ahí sí ahí sí podemos demostrar que son funciones singulares pero acá acá no podemos hacerlo o sea ni siquiera cada una de estas o sea esto podría ser engañoso podría ser este piquito acá o esta otra vez si calculamos las diferencias si parece que las diferencias todas son más cero ok pero pues puede ser engañoso puede ser algo puede ser la aproximación nada más mientras no demostramos que son singulares pues no sabemos y en este caso en este caso tampoco sabemos si existen funciones localizadas en Jata ok hay varios teoremas generales en fractales sobre cómo que nos permiten decir ah si pasa esto entonces existen funciones localizadas pero el árbol de Jata o sea como no tiene todas las simetrías que todos aquellos teoremas dependen entonces aquí simplemente es un problema abierto y ese es un problema que en realidad o sea fuera de o sea nos pusimos a buscar a ver si hallábamos una numéricamente o sea una que se viera así como esta así como cero o sea que se viera así aplastada como para que esta pero esta no lo es o sea si hacemos más aproximaciones ya no lo es esta parecería pero no no es una función localizada entonces si seguimos buscando a ver si encontramos una no encontramos ahora hemos calculado unas 50 o algo así pero no no encontramos una función localizada así que no sabemos si existen o no en Jata ok sin embargo ya para terminar déjenme decirles algunas observaciones primero la ley de Bile en general y esto es un resultado muy bonito de Kigami Lapidus también hace más de 20 años la ley de Bile en general este sigue siendo cierta para todos los fractales que hemos visto excepto que a veces si es constante y a veces no por ejemplo el intervalo es constante y el intervalo es autosimilar y podemos tener y tenemos la misma teoría es un conjunto autosimilar que no tiene mucho chiste porque pues el intervalo es igual a dos intervalos no tiene ninguna gracia pero al final de cuentas es autosimilar y ahí si es constante entonces resulta resulta que esta función va a ser constante dependiendo de la conmensurabilidad de esto entonces por ejemplo si estos son múltiplos unos de otros racionales entonces esto no es constante por ejemplo en el triángulo de Sierpinski este pues todos son todos son iguales entonces esto no es constante y de hecho en el caso no constante la resulta que la existencia de dimulsiones localizadas es equivalente a que esto sea discontinuo entonces por ejemplo en el triángulo de Sierpinski yo les dije ah pues hay funciones localizadas y también les dije que esta es discontinuo bueno resulta que esas dos cosas son equivalentes ok pero es en el caso no constante porque en el en el árbol de Jatá este esta función es constante por ejemplo el árbol de Jatá es constante entonces no podemos utilizar este teorema así que otra vez sigue sigue abierto y otra cosa esta es otra observación que ya la hemos hecho después de muchos años es de que ya estamos convencidos de que la que la que llamaron al principio dimensión espectral en realidad no existe el denominador se acuerdan era era de entre de más uno y ese de más uno aparece en todos lados en todo lo que queremos hacer en estimaciones de que en funciones es algo que hizo Kigami al principio de los 2000 estimaciones de núcleos de calor estimaciones de núcleos de Poisson límites no tangenciales que los he estado estudiando y en otras cosas que estudiamos los analistas armónicos el de más uno siempre aparece entonces aquí lo que nos hace sospechar no es que la que tengamos una dimensión nueva lo que ya nos estamos convenciendo es que el operador no es un operador aunque está hecho como un límite de diferencias dobles no es un operador de grado dos lo que estamos convenciendo es que es un operador de grado de más uno entonces es algo que tal vez desde el punto de vista de ecuaciones fraccionarias que como les dije al principio fue las primeras ecuaciones con las que se intentó modelar sistemas en fractales resulta que no nos podemos salir de ahí porque al final de cuentas de todos modos tenemos un operador fraccionario no es realmente un operador de grado dos y de hecho eso tiene bastantes consecuencias por ejemplo nosotros podemos resolver la ecuación de onda por ejemplo y la ecuación de onda las ondas no viajan a velocidad finita en un fractal y al principio no se sabía por qué pero la idea era bueno la idea ahora o el consenso ahora es que bueno es que no tenemos una verdadera ecuación de onda tenemos una ecuación de onda fraccionaria y con eso voy a terminar muchas gracias 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 Ricardo Molina, muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Preguntas? ¿Es posible clasificarlas en algunos aspectos? Sí, por ejemplo, el árbol de Jatar, tienes una estructura armónica para cualquier par de R's, mientras uno está entre 0 y 1, y el otro sea 1 menos el primero al cuadrado, y tienes una estructura armónica distinta. Las funciones se ven diferentes, las funciones armónicas se ven diferentes. ¿Cualitativamente? ¿Cualitativamente? Sí, por ejemplo, tenemos toda una familia de estructuras armónicas. En todas las funciones armónicas, por ejemplo, las funciones armónicas son singulares en el centro, pero hay una en la que no lo es porque te queda justo una recta cuando restringes. Entonces, ahí la estructura armónica lo que te hace es que cuando la encajas, mientras no la encajes no pasa nada, pero cuando la encajas, la estructura armónica hace que las funciones se vean muy distintas. Ah, pero esas estructuras armónicas agotan todas. Sí, 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 o sea, uno puede mostrar que son las únicas. Para el triángulo de Sierpinski nada más tenemos una que respeta la simetría. Y es la única. O sea, si queremos que los tres R's sean iguales, tienen que ser tres quintos cada uno, pero puedes tener dos iguales y uno distinto. Ah, ok. O puedes tener los tres distintos, eso te da más. Ah, ya, entiendo. Pero en ese caso, por ejemplo, el triángulo de Sierpinski no son muy interesantes porque no tienes nada nuevo. Pero sí, las estructuras armónicas no son únicas si cambias las posibilidades. Ah, gracias. ¿Alguien más? Arriba. Ahí atrás. Ah, ok. Arriba, bueno, un momento, además. Adelante. ¿Qué posible aplicaciones tendría esta teoría? Por ejemplo, se sabe que las antenas más eficientes tienen forma de fractales y la medición de las costas se hace por medio de teoría de fractales. Bueno, mira, la aplicación, las primeras aplicaciones eran para problemas de difusión. Pero justo este año, no sé si anda Jorge por aquí, Jorge Velasco, este, acaba de publicar un artículo donde utilizó el árbol de Jatá para describir las fracturas en mantos petrolíferos. Entonces, utilizaron ecuaciones donde el aplasiano es este, el aplasiano, el petróleo está entre las fracturas de las rocas. Entonces, las fracturas, pues, se ven así. Entonces, sacaron un artículo sobre esto, ¿no? Entonces, obviamente, esta es una tira muy inicial, pero si los ingenieros petroleros le entran, pues, a lo mejor pueden sacar la información importante, ¿no? Pero sí, o sea, cualquier... La verdad es que cada vez descubrimos más cosas que... O cada vez descubrimos que los fractales modelan mejor la naturaleza que las ecuaciones clásicas. Entonces, las aplicaciones pueden venir cada vez más, ¿no? Yo no trabajo en aplicaciones, pero me imagino que alguien para... Gracias. Muy bien. A ver, le van a hacer una pregunta de arriba. La más fuerte, por favor. Bueno, ¿crees que hay alguna relación entre estos modos de vibración, puestos de difusiones, con otras dimensiones fractales, como la información, la de K, o algo así? No sé. Muchas de las estimaciones... O sea, sí hay relación con otras dimensiones. Por ejemplo, hay varias estimaciones de difusión, del núcleo de calor, del núcleo de Poisson, que nosotros las calculamos de esta manera, pero puedes obtenerlas más eficientemente con otras dimensiones. Por ejemplo, se utiliza la dimensión de las caminatas óptimas, etc. No sé sobre información. No sé si a la gente que trabaja en teoría de información le puede ser útil la definición de la plasiana. La plasiana es el mismo como lo definas. No sé si el tener las diferencias explícitas puede ser útil para... No sé, pero es posible. O sea, pero sí, en ese trabajo... De hecho, implícitamente mencioné unas tres dimensiones, dependiendo de lo que vemos dimensión. Pero sí, sí se usan varias dimensiones. Gracias. Dijiste que el cinco tercios que ocupabas en la definición social de energía era para que quedara la normalización. Sí. Pero ¿tienes alguna intuición geométrica de por qué sale el cinco y el tres? No, no, de hecho nadie sabe por qué precisamente tres quintos, ¿no? O sea, sí, no, no sé, no lo sabe. O sea, el tres quintos aparece en todos lados. O sea, ya una vez que tenemos el tres quintos de toda la estructura ya aparece por todos lados. Y si utilizas... Lo que es que las funciones armónicas las puedes restringir y tienes ahí unas matrices de restricción y el primer egg en valor resulta... Vuelve a ser tres quintos, ¿no? El más grande. Pero, pues todos esos son como que a posteriori, ¿no? Pero ¿por qué sale justamente el tres quintos? No, no, no sabemos. O sea, sale porque hay que resolver esa ecuación, pero nada más. Muy bien. Antes de finalizar, nada más voy a dar este... un breve anuncio por parte de la organización. Es un recordatorio de la sesión de posters que se lleva a cabo de 9 a 1 en el patio del edificio La Buscalpan. El nuevo edificio de 9 a 1 desde hoy hasta el día viernes. Y para finalizar, pues agradecemos a Ricardo. Gracias. 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 Gracias.